Estoy en Mac Cerámica de la Rosita, lo máximo en cerámica, donde hay una noticia muy importante para los clientes o quieren hacerse clientes de esta empresa. Acompáñenme. Marisela, ¿dónde está? ¿Cómo le va Marisela? ¿Qué tiene usted para sus clientes o los que quieren ser clientes? Para este fin de semana le tenemos el gran evento, el gran madrugón de remodelación en nuestros puntos de venta de 6 a 10 de la mañana. Estamos ubicados, tenemos dos puntos de venta acá en Bucaramanga, Mac Cerámica La Aurora, que está ubicado en la calle 34 con 27 esquinas y aquí en la avenida La Rosita 18100. ¿Qué descuentos? ¿Cómo se compra? Tenemos grandes descuentos en pisos, paredes, vendemos cocinas integrales, combos sanitarios, muebles, griferías. Vamos a estar hasta con un 80% de descuento en referencias seleccionadas. Ya lo saben, Mac Cerámica, lo máximo en cerámica, aquí en La Rosita. ¡Gracias! ¡Gracias!